¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos en una nueva edición de este especial, de esta serie de nuevas camisetas de fútbol para esta temporada que va a empezar, la 2016-2017 Hoy os traigo una especie de remix con un poco de camisetas variadas de diferentes países, sobre todo europeos y ya sabéis que las americanas las tengo divididas en varias especiales que irán creciendo, iré subiendo más camisetas americanas Pero bueno, hoy le toca a equipos europeos, ya sabéis que las competiciones van a empezar en breves ya y cada vez hay menos novedades, pero bueno, hay mucho que ver y hay mucho que mostraros Así que, sin más, ¡comenzamos! Y comenzamos, como no podía ser de otra forma, por España Empezamos con la Unión Deportiva Almería, que como veis ha presentado su nueva camiseta local y los que seáis más perspicaces veréis que el diseño es exactamente igual a la camiseta del Málaga con ese degradado rojo en el pecho y las franjas que van apareciendo hasta el final de la camiseta en blanco Es decir, es un diseño de catálogo, como ya os comentaba, pero simplemente lo que han hecho es cambiarle los colores a ese diseño Eso no quita que esté muy bien, que sea una camiseta muy, muy, pero que muy bonita a mí me encanta ese tipo de diseño y lo que veis después es el pantalón estándar en color rojo, medias blancas las camisetas de los porteros que son también estándar de catálogo de Nike simplemente con el color verde, color naranja y una serie de rayas de franjas horizontales en las mangas y poco más que ha hecho Nike para el conjunto almerián Pasamos a otro equipo, en este caso también de la segunda división de nuestro fútbol hablamos del Cádiz, que ha vuelto a la segunda división un histórico que ha ascendido, que abandona a Hummel y se pasa a Adidas, es un caso muy parecido al Oviedo que el Oviedo también llevaba a Hummel y también se ha cambiado a Adidas Pues bien, en este caso vemos que también es un diseño de catálogo completamente amarillo, como viene a ser el Cádiz, la original Cádiz Franjas azules, desde el cuello hasta prácticamente la mitad de la manga y cuello tipo polo, una buena mezcla de cuello tipo V con tipo polo porque vemos la V, no dispone de cierre, no dispone de botón pero tiene solapa, tiene solapa como si fuera un cuello tipo polo del resto la camiseta es muy sobria, muy estándar, muy formal para el equipo gaditano Cambiamos de país, pero seguimos con un histórico, nos vamos a Inglaterra a ver al Leeds United, como podéis comprobar ahí, un histórico, un clásico que incluso llegó a rondas finales de la Champions League a principios de los años 2000 sigue su particular travesía en el desierto, en la Championship, en la segunda división inglesa pero tenemos que ha firmado con capa, con la marca italiana, su patrocinio una camiseta sencilla, más bien ajustada, del estilo tan particular que hace capa sus camisetas cuello con botón, redondo pero con botón el logo de capa en las mangas, a la altura de los hombros, más o menos, con el color azul igual que el sponsor, 32 reps y el escudo, como es habitual, con los colores tradicionales de Leeds United nada de monocromático que es la nueva moda como veis, camiseta sencilla, sobria, pero a la vez, muy elegante, para este equipo que está deseando volver otra vez a la Premier League vamos con otro equipo inglés que ha presentado esta preciosidad, aquí la tenéis es el West Ham, que ha presentado esta camiseta preciosa, en honor al Thames, o Thames, o como le queréis llamar, no sé cómo se pronuncia, Thames Iron World, que es el club por el cual se originó después posteriormente el West Ham, tal y como lo conocemos pues bien, ese uniforme negro es la camiseta que utilizaba el club fundador, el club donde se basó el West Ham, esta camiseta viene a homenajear a ese equipo, veis que el escudo era prácticamente la camiseta, o sea, perdón, la bandera del Reino Unido vemos el logo de Umbro incluso en negro, prácticamente ni se ve, igual que el sponsor Betway, que tampoco no se ve, una camiseta muy, muy, muy bonita, a mí me encanta y la han utilizado en un partido oficial, bueno, perdón, partido oficial no, partido mixtos o contra Juventus, a modo de conmemoración, porque como ya sabéis el West Ham ha abandonado Upton Park, o Bowling Ground, como se llama su anterior estadio, y ahora han pasado a jugar en el Olímpico de Londres, pues por ese motivo han querido hacer un homenaje a la historia anterior del West Ham, hacer una especie de homenaje a lo que era la historia antigua del West Ham, con la actualidad que se basa en el estadio nuevo, nuevos jugadores y nuevos objetivos de este mítico club Londres. Pegamos un salto muy, muy bien grande, y nos vamos a Rusia, para ver la nueva equipación del Longcomotive de Moscú, ahí lo tenemos con los colores tradicionales del equipo de Moscú, verde, con franjas horizontales, verde más oscuro, combinado con verde más claro, vemos una franja verde más clara justo en el centro donde van al sponsor, el template nuevo de Adidas, que ya estáis cansados de verlo, que son las franjas en rojo que parten desde la axila hasta el final de la camiseta, y las mangas quedan al descubierto sin ningún tipo de franja de la marca alemana. Como veis un diseño bastante moderno y que la verdad no me disgusta, está bastante bien, y con el logo de Adidas en rojo, aunque ahí en la foto no se aprecia demasiado, y la manga también lleva un rojo, un tono más oscuro, más hacia el granado. Abandonamos Rusia y nos vamos directamente a Grecia, donde Panathinaikos, uno de los grandes del país heleno, ha presentado su nueva equipación hecha por Puma, con ese cuello de solapa, abierto completamente sin ningún tipo de cierre, franjas horizontales, blancas y verdes, con el escudo tan mítico, tan tradicional, que es el trébol de tres hojas, que da tanta personalidad al conjunto de Panathinaikos, y vemos que las mangas son blancas, pero por dentro, por la parte interior de la manga, es verde, o sea, cambia la tonalidad según si es la parte exterior o la parte interior. Después vemos también la bandera Elena justo en el pecho, el logo de Puma en verde, el sponsor tradicional, y el puño de las mangas también en verde. Esa camiseta que me recuerda mucho a un diseño que llevó hace bastantes años, el ZG Glasson, bueno, con parte de colores, está claro, es inevitable, pero la verdad es que está muy bien ese diseño hecho por Puma. Nos vamos a Roma, a Italia, para visitar la Lazio, que Macron ha diseñado este uniforme visitante para el conjunto lacial. Os traigo esta camiseta porque es muy bonita, ese cuello tipo polo en blanco, color azul marino la camiseta, muy chulo, franja blanca en los costados con ribete en azul celeste tan tradicional del Lazio, y algo importante, que es que han abandonado en la camiseta del suplente, en la camiseta visitante, el diseño de aquel de esa águila. No sé si recordáis de hace unos cuantos años, bueno, tantos no, igual dos o tres años, camiseta suplente que llevaba una águila en el pecho, en un uniforme que llevaba la Lazio hace unos 30 años, en la década de los 70, creo recordar, que era impresionante esa camiseta, la tengo yo en mi colección, la tengo en mi colección, la tengo pendiente de enseñar, pero esta camiseta azul marino viene a sustituir ese diseño tan mítico de la águila en la camiseta del conjunto de Roma. De Italia viajamos a Suiza para ver la nueva equipación del Young Boys, esta camiseta Nike con cuello tipo V en negro, color amarillo completamente, que es el color tradicional del equipo suizo, franja negra a la altura del pecho, a mi me recuerda muchísimo a Boca Juniors, pero los colores, claro, lógicamente no lo son, pero el diseño, el patrón es muy parecido con el sponsor de Honda, como podéis ver ahí justo en el medio, y las mangas, el puño de las mangas en negro, muy bonita, muy sobria, no tiene ningún artificio la camiseta, pero es muy bonita esta nueva equipación del Young Boys. Y para terminar el vídeo os he querido dejar esta camiseta para el final, hablamos del Dinamo de Kiev, que presenta esta camiseta como local, como primera equipación, vemos que tiene el template de adidas que ya hemos visto 40.000 veces, franjas en la axila hacia el final de la camiseta, azules, el detalle de los puños de las mangas en azul también, cuello redondo con botones, pero, como podéis comprobar, tiene ese detalle tan curioso en lo que son los botones del cuello. Pues bien, eso viene a homenajear una prenda tradicional de la zona de Kiev, de Ucrania, que es, creo que recuerda que se llama Kostoborotska o una cosa así, perdonad mi ucraniano, pero no es el mejor. Entonces, le da un toque muy original, muy chulo la camiseta, porque si no sería completamente lisa, sin ningún tipo de artificio, pero vemos que ese cuello es súper original, o sea, ese detalle le da muchísima personalidad a la camiseta y hace que sea ya un objeto ya para buscar para muchos coleccionistas como yo. Así que, os dejo con esta camiseta del Dinamo de Kiev para abandonar el vídeo, para dejaros con más camisetas en la próxima edición. Así que, si os ha gustado, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos, suscribíos al canal para que sigamos creciendo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas, mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah, qué bonito, es el plaf tío, suscríbete para más vídeos como este.